Estamos por llegar a los 100.000 muertos por COVID. Son 154 guerras de Malvinas. Es más de tres veces la cantidad de desaparecidos en la dictadura militar. Este domingo te vamos a contar qué nos pasó y qué se hizo mal. En PPT, a las 10 de la noche. PPT Vox. Domingo 22 horas por el 13.